A pesar del equipo de seguridad que un motociclista usaba, no logró evitar sufrir fractura de pierna derecha luego de derrapar aparatosamente en la calle de Morelos, en el centro de la ciudad de Oaxaca. El joven de nombre Efraín viajaba en una motocicleta roja. Según testigos de los hechos, el conductor de un automóvil lo golpeó, ocasionando que perdiera el control y derrapara. Sobre el asfalto quedó derribado. Los testigos de los hechos alertaron a otros conductores para evitar arrollar al motociclista. Minutos después llegó el apoyo de policías viales y personal paramédico de la Cruz Roja, que trasladó al lesionado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.